Y usted ya sabe que siempre en este programa hay colecciones de moda para compartir y para disfrutar. Una interesante propuesta de sacones y tapados forma parte del catálogo que Sabrina ofrece a la platea femenina de Simplemente Corrientes. En imágenes, Mariela Gauna, luciendo un sacón corto de velour, una textura muy suave, casi aterciopelada, que abriga muy bien. Este diseño cruzado, que se destaca por la doble solapa, lleva debajo una polera animal print con cuello a contratono y pantalón negro semi-Oxford de Sara Basic. Vemos ahora a Francesca Valentinotti desfilando un sacón de gamusa con detalles de piel sintética y chalina en composé. El pantalón de gabardina con spandex es un buen complemento de la remera de viscosa y lycra combinada en tonalidades chocolate y terracota. Nuevamente Mariela, que exhibe un espléndido tapado de lana tejido a telar de doble abotonadura con cinto. El conjunto muy Chanel se armó con pantalón negro y cardigan de lana con vivos a contratono. Se completa la pasada con camisa de bual de algodón con tablita que se realza con el colgante dorado. En la pasada final, Francesca hace alarde de un look ejecutivo que se compone de pollera pencil, blazer de encaje y camisa de lazo en composé. La invitación está hecha y si los suyos son conjuntos urbanos, tendencias clásicas y líneas muy actuales, a no dudar. Lo que está buscando está en Sabrina.